¿Qué tal chicos y chicas? Soy Penrer y bienvenidos una vez más a otro vídeo de noticias de Smite y el día de hoy les traigo nuevas noticias sobre el siguiente dios después de Ratatosk el nuevo dios será Ravana, un dios del panteón hindú también una nueva skin para Zeus y lo que parece ser, será una nueva odisea con motivo de verano, algo así súper raro pero antes de entrar a las noticias, quiero enviar unos saludos porque es que siempre digo que voy a enviar saludos y se me olvida me siento súper mal por eso porque cuando subo el vídeo me acuerdo y me sabe mal así que esta vez los he anotado, vengo preparado y un saludo a SpartanCarlos117, a Mastercheap05, a MercuryPro, a DanGamer y a MoicanitoEspinoza un gran saludo para todos ellos, son los suscriptores muy majos así que bueno, Ravana, este hombre pues va a ser un dios hindú así que me puse a buscar en Google, Wikipedia, ya saben todo eso y encontré que pues es un rey de los demonios Raxazas Raxazas, ojo al nombre, súper raro pero dice que es un demonio pero también dice que tiene una parte buena o sea, este hombre es como un demonio pero también tiene una parte buena algo así súper rarísimo está personificado por tener 10 cabezas y 10 pares de brazos o sea que este hombre no tiene ni forma no sé cómo va a ser Hi-Rex para personificarlo, para ponerlo físicamente en el juego también hay unas cuantas descripciones de unas habilidades de él en el datamining y pues al parecer va a tener un reteo un enraizamiento, algo parecido al uno de Scylla tendrá uno de esos y la ulti la ulti dice que podría tener un cambio de forma así que lo que yo pienso es que tal vez van a poner a Ravana como un hombre normal así en el juego, como tal un guerrero y a la hora de utilizar la ulti pues cambie su forma no sé, a esta forma de demonio y ya le salgan esas 10 cabezas y todos los brazos ya sea un monstruo así súper grande me imagino que tal vez sea algo así, no lo sé son suposiciones así que bueno, eso es todo lo que sabemos sobre Ravana hasta el momento después, la nueva skin para seguro será una skin con motivo del 4 de julio el día de la independencia ahí en Norteamérica en Estados Unidos y pues no está mal no es que me emocione mucho pues es una skin más que nada para la gente de Norteamérica y es como la skin de Ramerica pero pues esta va a tener un parecido con el Tio Sam si no lo conocen, búsquenme por ahí imágenes en internet y pues sí es grande el parecido así que bueno, esta skin para Zeus algo normalito y después está lo que viene siendo la nueva Odisea bueno, esto sí que pues me provocó un poco de hype no mucho, pero pues un tanto porque pues al parecer tiene algo que ver con las skins que mostré anteriormente de Afrodita y de Hércules estos en plan la playa y esta Odisea dice que podría tener nuevos íconos de jugador un voice pack de verano supongo que será algo parecido al voice pack de presentación para cuando las notificaciones a la hora de estar en el juego cuando salían los presentadores de Hi-Rest me imagino que será algo así pero con motivo de verano no estoy seguro nuevos emoticón un emoticón de fuegos artificiales dice universal lo que imagino es que serán fuegos artificiales para todos los dioses algo así y nuevas skins posibles nuevas skins y un pedestal supongo que será algo parecido a la anterior Odisea pero con motivo de verano no está mal pues la idea está bastante bien me agrada y pues eso es todo lo que tenemos de noticias el día de hoy no hay más en la data mining también he buscado algunas cosas en internet pero pues eso es todo lo que he encontrado chicos ya saben si es que les ha gustado esta información les ha servido de algo pueden darle un like a este video suscríbanse si es que no lo están para que no se pierdan videos como estos de noticias síganme en mis redes sociales ponen solo en Twitter y nos vemos en la próxima chicos Bye y nos vemos en la próxima chau chau